Hay tantas cosas que me gustaría preguntarte Tenemos una inversionista nueva Y a mí hay algo que no me gusta Y tú eres el que manejaba todo, el negociante El que sabía todo, papá Me faltó mucho tiempo Tiempo para aprender de ti, lo necesito, papá Conocí a una chica nueva Una mujer Que te juro que no parece de este mundo Es increíble Porque yo estoy seguro que te encantaría Te encantaría, papá Entonces no hay problema ¿Sí? ¿Seguro? Sí Segurísimo, porque yo entendería Sí, Ana ¿Cuántas veces tengo que repetirte las cosas para que me creas? Esta casa es tu casa Usted es muy buena conmigo, señor Y me gusta que seas honesta y sincera Nunca cambies Tu capacidad para enfrentar las cosas es admirable Bueno, en realidad lo hago para no ganarme más problemas A mí me hubiese gustado tener un papá como usted Déjame Bueno, yo soy yo sola ¿Qué gritos son esos? James, déjame a mí sola Yo lo puedo hacer Yo voy a ir sola Señorita, por favor ¿Qué está pasando? ¿Qué significa esto? ¿Estás borracha? Llévala de una vez a su cuarto Sí, señora Por favor, ¿puedes salir un momentito a atender a la gente que está en el jardín? Y tú, de una vez ponte el uniforme y ponte a trabajar con la gente del servicio ¿Qué significa esto, Victoria? Después te explico quién es Compórtate como un buen anfitrión ¡Tú, muélete, caramba! Salió fallada la Majo, ¿no? Yo que Anselmo le envié un reformatorio Yo por eso no pienso tener hijos Oye, Andrés, estaba pensando ¿Tú crees que la tía esta, Eva, nos quiera dar más plata? Más Está interesada, ¿no? ¿Por algo será? Sí, pero nos está pagando el doble Bueno, nos podría pagar el triple ¿El triple? ¿Cuál de estos bocaditos te ha trastornado? ¿Por qué? Mira, si la inversionista mete más dinero, eso significa que nosotros vamos a ganar más Piénsalo Quizá aprovechar una oportunidad como esta Sería una estupidez ¿Cómo te parece? ¿Y tú crees que Anselmo está de acuerdo? ¿Y quién tiene que decirle a Anselmo? ¡Levántate! ¿Qué quieres ahora? ¿Gritarme otra vez? Hazlo rápido porque voy a vomitar en cualquier momento ¡Lárgate! ¿Qué haces? ¿Qué haces? Te vas de esta casa ahora mismo ¡No te aguanto un minuto más! ¿Qué pasa, Benita? ¿Por qué tanto escándalo? ¡Ay, pero miren quién volvió! Mira, Lucho, antes de que me digas cualquier cosa Te voy a advertir algo Hazme una Una nomás Y te juro que te reviento Oye, tranquila Que yo vengo con la bandera blanca ¿Ah, sí? Sí, de la paz Sí, no, es serio Mira, hay que llevar la fiesta en paz ¿Sí? Hay que ser amigos Para que ande a telear Bueno, si quieres que seamos amigos Entonces no me vuelvas a hacer una perrada Como la de la vez pasada ¿Eh? Empezando por ahí ¿Te quedó claro? Sí Bueno, porque si no Esa cara linda que tienes Va a estar reconocida Ojo, ojo Que me está diciendo que tengo una cara linda No conmigo ¡Ay, papá! Es una broma, es una broma Amigos 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 Parece que se amistaron Sí, le estoy dando el beneficio de la duda Espero no arrepentir Valdá ¡Jace! ¿Cómo está mi Maju? Está en su cuarto, la dejé ahí Parece que la señora Victoria hablará con ella ¡Ay, pobrecita mi niña! Está tan solita ¡Ay, qué pobrecita Benita! Si está bien engreída Oye, Pepa No abres así de mi Maju, ¿ya? Ella necesita cariño Se porta así Porque quiere llamar la atención Bueno, pues Se porta así, sí Porque está súper engreída No vaya a ser nomás Que se nos vuelva como la Jimena Pepita, no abres así A mí la Maju no me ha hecho nada Solo espero que no se metan problemas No te aguanto un minuto más en esta casa ¿Pero qué te pasa? No entiendo ¿Te has vuelto roto o qué? ¡Te vas! Apaga tus cosas ¡Y cárgate! ¡Apúrate! ¡Ya! Ya está bien Está bien ¿Sabes qué? Yo antes Era como un perro sornoso Que iba detrás de ti Moviendo la cola Buscando tu aprobación Pero ya me cansé yo también ¡Eres la peor madre del mundo! ¡Ojalá te pudras en el infierno! Y el último ¿Cuándo es tu examen, ah? En menos de un mes Me tengo que rajar, Pepita Eso y las matemáticas Es como si me hablaran en chino Sí, pero ¿por qué no le dices a tu novio Que es economista? Economista Suena importante, ¿no? Es aburrido, Pepita ¡Qué hermana! ¿Pero qué quieres que te diga? Ahora, ¿qué sabe de números? Y todo eso Bueno, sí, sabe de números ¡Qué hermoso! Sí, sí, sabe Pero, no sé ¿Tú qué te andas rompiendo el coquito por amor? ¿Por qué no le dices que sea tu profe? Ya le dije Sonza Y me dijo que sí Ya sabías, claro Si al hombre lo tienes aquí Comiendo de tu mano No, no lo tengo así Comiendo de mi mano Lo tengo aquí Adentro Me muero por él Me muero por él Me muero por él Desbordando el corazón Y morir en el pez Paquita Señoria 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 Señoria, espera ¡Déjame tranquila! ¿Qué tienes? Me botaron de mi casa ¿Qué pasó? No sé No me importa Pero igual tardé o temprano Iba a pasar No importa Majo Es tu madre ¿Cómo te importa? ¡Por eso! Porque es mi mamá Ya lo he hecho tantas veces Que se me hizo costra Majo Si tuvieras costra ¿Por qué lloras? No te preocupes 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 Gracias.